Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Sección Naturaleza y Medio Ambiente, por Sergio Arias, en El Testigo Todas iguales, y una ola viene y dice Somos una marea de gente Pasamos a la sección de Naturaleza con Sergio Arias Donde esta semana entrevista a Benigno Varillas Fundador de la revista sobre ecología Quercus Que está llevando actualmente el proyecto Rebuilding Europe Reconstruyendo Europa en España Junto a Sergio nos contará sobre qué trata este proyecto Y las propuestas de sostenibilidad que aporta Adelante Sergio Muy buenas tardes Benigno Hola, buenas tardes Bueno, primero de todo decir que es todo un orgullo Que estés aquí con nosotros Porque todas aquellas personas que estamos metidos dentro del mundo de la ecología Te conocemos y nada Primero decir que es un placer inmenso el poder entrevistarte Bueno, Benigno Varillas es, ni más ni menos Y entre otras muchas cosas El fundador de la prestigiosa revista Quercus La mayor revista de ecología de España Fundador y colaborador de organizaciones como Asociación de Amigos de la Naturaleza Greenpeace España O la Fundación Naturaleza y Hombre Mediante la cual actualmente está llevando a cabo el proyecto Rebuilding Iberia Este último proyecto pretende Buscar el restablecimiento del equilibrio ecológico En los ecosistemas europeos Mediante la reintroducción de aquellos animales Que el hombre erradicó de nuestro continente Para ello la organización está comprando terrenos en lugares representativos de cada ecosistema Y reintroduciendo las especies que un día habitaron en ellos Bueno, yo quería preguntarte ¿Cómo se está subvencionando toda esta iniciativa? ¿Y cómo se va a desarrollar en España? Bueno, hay varios proyectos de rewilding ahora mismo en España Uno de ellos es este del Western Europe De la organización Rewilding Europe Allí la financiación que se está llevando a cabo Es por parte de esta fundación internacional Que tiene su sede en Holanda Y que tiene financiación de empresas privadas Concretamente las instituciones que llevan las loterías De Holanda y de Suecia Son las que están poniendo más dinero Pero también hay otras entidades Y organizaciones de tipo conservacionista Como el WVF El World Wildlife Fund Que está financiando los intentos De recuperar fauna primigenia Que desapareció de Europa hace siglos Porque la matamos Como son los uros Los tarpanes Es decir, el caballo salvaje El uno sería la vaca salvaje Y otras que no llegaron a extinguirse Quedaron recluidas en una esquina de Europa Concretamente en Polonia Como el bisonte europeo Estos grandes mamíferos O herbívoros salvajes Son piezas claves de los ecosistemas Y ante el despoblamiento rural En zonas no productivas Surge la oportunidad de recuperar especies No solo por un tema biológico O ecologista Sino también Por hacer un desarrollo rural De zonas deprimidas Que tienen en este proceso Uno de sus mayores recursos Bueno, he visto que en Europa La iniciativa está un poco más desarrollada Y que incluso en algunos países Ya existen muchos de estos animales En condiciones de libertad o similibertad Yo quería preguntarte ¿Qué tipo de razas de caballos O de toros o de arnos Están utilizando? Y por ejemplo En concreto Quería preguntarte Sobre el bóvido de GEC Si consideras que Este tipo de razas Son capaces de asilvestrarse Y mantenerse en el ecosistema Sin la necesidad del hombre Y sobre todo Prodigiéndose de los depredadores Pues sí, mira El tema de recuperar el uro Que es la vaca salvaje El toro salvaje Y el tarpán Que es el caballo salvaje Empezó hace ya casi un siglo En Alemania, Holanda Por parte de científicos Que empezaron a cruzar razas De especies Que tenían un cierto parecido Con los pocos dibujos Y descripciones Que quedaron de estas especies Y así fue como ha surgido Lo que llaman la GECATEL Que es el uro Y el CONIC Que es el caballo salvaje Curiosamente Al empezar el tema Del ADN De la genética Se ha descubierto Que las razas autóctonas Españolas Tienen un contenido De genes de uro Y de tarpán Mucho más alto Que estos animales Que durante 100 años Se fueron seleccionando Para recrear El animal pinigenio De tal manera Que hay vacas Como la sayaguesa La tudanca La delimia La pajuna Razas de distintos lugares De España Y también de Portugal Como la maronesa Que como digo Tienen ya Esa genética Y sobre todo Tienen otra cosa Que es en el caso De la maronesa Y de la de Y algunas otras vacas Que es que conviven Con depredadores Aún quedan lobos En esas zonas Que hacen que Estos animales No hayan perdido Su instinto De defensa De sus crías Y de defenderse Ellas mismas De los ataques De un depredador ¿No? Y lo mismo ocurre Con los caballos El cónic Es un caballo De Polonia Que bueno Se fue Recriando Hacia lo que se consideraba El tarpán primigenio Y ahora se ha descubierto Que tanto El potoca Vasco Como el orsino Burgalés O el asturcón Asturiano O los garranos Gallegos Y portugueses Así como El caballo De las retuertas De Doñana Tienen una genética Que se acerca Muchísimo más Que ninguna otra A lo que sería El caballo primigenio El tarpán europeo Que se extinguió Igual que el uro Pues hacia el siglo XVII XVIII Morirían los últimos Fruto de la caza Del hombre Que los consumió Desde tiempos prehistóricos Hasta que acabó con ellos Hace un par de siglos Para carne Y eso es lo que Estamos ahora viendo El volver a recuperar El asilvestramiento De razas Que en los últimos Siglos O decenios Bueno Pues se han mantenido En un estado A veces semisalvaje Como es el caso Del caballo losino O del retuerta Doñana O el mismo asturcón Que viven Igual que el Garrano gallego En las montañas Y una vez al año Se hace una especie De rodeo En el que se captura A los jóvenes Que se envían Para carne Y el resto De las hembras Se vuelven Dejan en el monte Criando y viviendo Solas Y como digo Incluso en algunas zonas En territorio Lobero Con lo cual Son animales Que podríamos considerar Perfectamente salvajes Estamos refiriéndonos A la rapa de las bestias ¿No? En Galicia Sí La rapa de las bestias Que hay 10 10 puntos de Galicia Que hacen esta fiesta Algunas de ellas Declaradas de interés Turístico nacional Está la pesca De las turcón Que se hace en Bolines En la Sierra del Sueve En Asturias Y está La saca de yeguas De Doñana Que se hace en julio En Almonte Entonces yo pienso Que estas Son reminiscencias De una actividad Ancestral Que hubo Por toda España Que practicaba Ya el hombre Del paleolítico Hace 10.000 años Que siguieron practicando Españoles Que combinaron ya Esa vida Nómada Cazadora Recolectora Con la vida Del ganadero Y del agricultor Pero manteniendo Todavía ese espíritu De saber Sacar partido A los recursos naturales De una forma Sostenible ¿No? Y de hecho La prueba es que Han llegado hasta nuestros días Es decir Que han procurado siempre Que esas especies No se aniquilaran Sino que estuvieran ahí Siendo productivas Sacando El recurso A territorios Francamente Pobres Y difíciles De extraer de ellos Ningún otro beneficio Nosotros Con este proyecto De rewilding Queremos añadir A lo que es La mera obtención De carne Pues otros valores ¿No? Que de hecho En algunas zonas Así está siendo Porque hoy en día Yo pienso Que los caballos De Galicia O los astrucales De Borines O los retuertas De Doñana Dan más dinero Por esas fiestas Que se organizan Para capturarlos Que por lo que vale Su carne Es decir Que hoy en día Hay elementos adicionales Como es el turismo Y como es la cultura Que permiten Que animales salvajes O semisalvajes Puedan aportar Al territorio Un valor Y unas perspectivas Económicas Que en fin Para poblaciones En declive Son muy importantes Yo quería preguntarte Una cosa Porque es algo Que me inquieta En este caso Los animales Estarían desarrollando En un terreno Que es propiedad privada Entonces yo me pregunto Bueno no En principio La mayoría de estos animales Están en montes comunales En territorios Que son públicos De ayuntamientos O de Asociaciones Comunales De vecinos Pero no son privadas De un solo señor Pero poseen Estos animales Sí que son propiedad Privada de alguien Bueno efectivamente En estas capturas No solamente Se cogen las crías Sino que se marcan El que captura Un animal Con su marca Y bueno Va digamos Haciéndose ahí Una titularidad Porque la legislación Actual No concibe La existencia De caballos Y vacas salvajes Es decir Que la ley No contempla Que eso pueda existir Y por lo tanto Todo animal Debe de tener un dueño Debe de estar Digamos controlado En el caso de las vacas Incluso saneado Y con un crotal En la oreja Nosotros estamos trabajando Para que eso Deje de ser así Porque es un sinsentido Que a unos herbívoros Como los ciervos O los Ramos O los corzos No se pida Ese control veterinario Y a otros herbívoros Como sería el uro Y el tarpán ¿No? Cuando las vacas Y los caballos Ya se les pueda dar Ese nombre Porque estén Totalmente asilvestrados Que si se les pida Que se les sanee Y demás Dado que esas enfermedades Que se quieren curar Son endémicas Por un lado Y por otro Son las mismas Que pueda tener El ciervo O cualquier otro herbívoro salvaje Y eso Es vital Que se pueda llegar A ello Porque si no Ese animal Nunca podría Tener ese otro valor Añadido De que se pueda Mostrar Como una especie Recuperada Que es el uro O es el tarpán Y por lo tanto Tenga valor turístico Que como digo Es mucho más Interesante Que el valor de la carne Que se paga muy poco Pero si hay gente Muy interesada Y así lo hemos demostrado En los pocos experimentos Que tenemos en marcha En San Cebrián de Mudá En Palencia O allí en Atapuerca Que en el momento Que tú metes Unas manadas de animales E intentas que vivan De una forma Lo más libre posible Hay personas Interesadas En ir a verlos En ir a fotografiarlos Y eso da Un valor Al territorio Y una vida Que no tenía Y quería preguntarte También Que explicases El porqué De la necesidad De estos grandes herbívoros Y el porqué El pastoreo No es suficiente Como para regular O para limpiar Los bosques Quería que dices Una explicación Bueno El pastoreo Ha desaparecido Lo que queda ahora Son ganaderos Que tienen animales Porque hay primas Y la mayoría No todos Pero muchos Solo las tienen Por ese factor Y van Una vez a la semana Y procuran Tenerlos Más o menos Concentrados En una zona De tal manera Que no es como antaño Que había muchos ganaderos Muchos pastores Y todo el territorio Estaba perfectamente Aprovechado Ahora mismo Se calcula Que hay 5 millones De hectáreas De 50 Que tiene España O sea Un 10% Que se han convertido Matorral Porque ya no quedan Ganaderos En ellas Que lleven su ganado Entonces Eso es un peligro Porque Por un lado Es una cosa Que no hubo nunca En la historia Del planeta Una zona Donde no haya herbívoros Es algo inédito Y lo que Provoca Es que la vegetación Que está diseñada Por la evolución Para tener la presión De los herbívoros Se desboca Crece el matorral Y eso es una masa Combustible Que tarde o temprano Va a arder Nosotros hemos pasado En 30 años De 3.000 fuegos Al año A cerca de 20.000 Y están ardiendo Cada vez De fuegos Con mayor superficie Lo que se llaman Los grandes fuegos De más de 500 hectáreas Eso es un fenómeno nuevo Y es fruto De estos desequilibrios Que se han generado Al producirse Un cambio Muy grande En el manejo De la cabaña ganadera Que sigue siendo La misma de siempre 6 millones de vacas 4 millones de cabras 20 millones de ovejas 6 millones de caballos Pero El censo De ganaderos Es muy inferior Y ya de ganaderos Pastores Es decir Del típico Hombre que vive Con su ganado Y con sus mastines A pie De cañón En el monte De esos no quedan Entonces Claro Ese tipo de vida No la quieren los jóvenes Y hay que pensar En un modelo Donde Si España Por mil factores Y todo es económico Puede producir Su carne En sistemas Industriales Estabulada Mucho más barata No dejemos De Que el monte Siga produciendo La carne Que tiene que producir Y ya no solo Por el valor Que tiene en sí Que son carnes De calidad Y en fin Es una producción Que no se puede Despreciar Sino por los desequilibrios Que provocaría El que no se produzca Esa cabaña Esa cabaña Llamémoslo Ganadera O de animales Servívoros salvajes O asilvestrados Porque si no Crecería la vegetación Tendríamos incendios Y luego Lo que para nosotros Es también muy grave Una carencia De proteína Para todos los animales Carnívoros Y carroñeros Es decir Nuestra población De buitres Y otras especies salvajes Protegidas Como el oso pardo Los lobos O cualquier otro animal Que coma carne Dependen de que haya En el monte Herbívoros Que son su dieta básica Entonces Eso es lo que Podría pasar Si no se inician Experiencias De cómo lograr Que en el monte Haya herbívoros Aunque no haya ganaderos Y eso es En lo que se basa El proyecto de rewilding Y además He visto que Se propone No sé si en este caso Por el rewilding Ya por ti En particular Un modelo De explotación De explotación ganadera En el que los animales Estén en régimen De síbil y libertad Y se pueda recurrir A su carne En caso de De que se quiera Pero Bueno La carne No es porque Queremos aprovecharla En el sentido De que Por fortuna No por desgracia Por fortuna No necesitamos Ya la producción De carne Que puedan generar Las zonas marginales Deprimidas La industria Alimenticia De las cabañas Estabuladas Es capaz de alimentarnos Más que de sobra Y mucho más Lo será Con las nuevas Tecnologías Aplicadas A la producción De proteínas El futuro Va por ahí No va Por el ganadero Con diez vacas En la pica De un monte Ahora bien Esa carne Que se produce En esas zonas No rentables Tiene ese valor Añadido De su función Ecológica Y de su función Para lucha Contra incendios Pero no debe de ser A costa De los impuestos De los ciudadanos Es decir Lo que Es absurdo Es que esos herbívoros Que podrían estar Perfectamente Haciendo su función De forma silvestrada Se pretendan manejar Por parte de personas Que cobren Una prima Para No se sabe muy bien Por qué Que ellos realmente Ya los están Asilvestrando Un animal Que vive todo el año En el monte Y que incluso Cuando las grandes nevalas Como se ha demostrado Este año Quedan aislados Porque el ganadero No los ha estabulado Y no ha recogido Hierba en verano Para darle de comer En invierno Lo que está haciendo Ya es revuilding Solo que A un precio muy alto Porque está pretendiendo Que se le pague Por cada animal Que tiene en el monte Una vaca En un parque Natural o nacional Puede recibir En subvenciones Su valor Completo Es decir Que cada año Una vaca Que vale 400 euros Recibe Del orden De 400 euros En subvenciones Y eso es Algo insostenible Entonces Es evidente Que si queremos Mantener Esos animales Como acabo de decir Que es importantísimo Hay que ir a un modelo En el que se le saque Partido económico Por más factores Que la carne Como podría ser Al ser silvestres Que puedan atraer turismo Y otros elementos Que aquí sería prolijo Describir En los que estamos trabajando Para hacer Viable Y rentable La digamos Explotación Entre comillas De estos territorios Marginales Que incluso Se están quedando Abandonados A pesar de De las primas Es decir Que hoy en día El ganadero Como decía Al principio Tiende a lo cómodo Y él va a llevar A los animales Allí donde llegue El land rover O el quad Pero no se le va a ocurrir Meterlos en zonas Que pueda tener Que estar andando Un día entero Para reunirlos Y llevarlos Y llevarlos Al matadero O llevarlos Al saneamiento Con este tipo De animales Con los toros Los caballos También los burros Pues lo tendríamos Un poco más fácil Porque como bien has dicho Sería cambiar el estatus Y conseguir que pudieran Independizarse del hombre También en lo legal Pero hay un animal En concreto Que creo que es uno De los protagonistas De este proyecto Que es el visonte europeo Que es un gran desconocido Frente a su primo De Norteamérica Parece que en Europa No han habido Nunca visontes Y yo quería Quería preguntarte En qué zonas De España Se piensa reintroducir El visonte europeo Y si forma parte Del proyecto Si será En primera instancia Dentro de De unos terrenos cercados Y más tarde Se van a liberar En el medio Quería saber un poco El futuro del visonte europeo En España Bueno Efectivamente El visonte Ha focalizado mucho En los proyectos De rewinding Porque es un animal Con una atracción Muy muy potente Pero es que en el mundo En todo el mundo Quedan 1500 visontes europeos De tal manera Que por muchos Que nosotros pudiéramos conseguir Estamos hablando De unas decenas O de unos cientos ¿No? Con de 100 200 animales Ten en cuenta Que he hablado De que hay 6 millones De vacas Y 6 millones De caballos En este país 20 millones De ovejas 50 millones De cerdos Esos son cifras Pero 100 o 200 animales Es lo que yo llamaría La guinda De un pastel Es decir Que el visonte Solo se utiliza Como un animal Emblemático Con un potencial Turístico enorme Como hemos demostrado En Teberga Donde una pareja De bisontes Incrementó Las visitas De este municipio De 15.000 A 60.000 Personas En un año Pero no Porque vayamos A poder Por desgracia Llenar España De bisontes Por lo menos No a corto plazo Claro No, no Ni a corto Ni a largo Porque él cría Cada dos años Cuando cría Tienen bajas De forma natural Es una especie Que está En estado crítico De extinción Entonces nosotros Estamos Digamos Recibiendo bisontes Porque nos lo pide La Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza Que tiene un programa De cría En cautividad De este animal Para evitar su extinción Quedan 1.500 Salvajes Pero quedan Otros 1.500 En cautividad Que son como Un reservorio Para que se envirodiezca Y en las zonas De Polonia Donde quedan Las manadas salvajes Hubiera una enfermedad Y murieran De golpe Pues la mitad Esa especie No se extinga Entonces nosotros Lo que creamos Son unidades De producción Para luego Devolverlas A los ecosistemas En los que tengan Que estar Sea Polonia Rusia O también Zonas de Europa Que tuvieron bisonte Hasta fechas Muy recientes En el caso de España Los expertos Consideran Que al norte De Ebro Hubo bisonte Y que serían Zonas Especialmente La cordillera Cantábrica Totalmente aptas Para esta especie El que nosotros Habíamos perdido La memoria histórica Del mismo Y que no se encuentren Huesos O restos Pues eso Es un tema Que podría decirse Lo mismo Del oso Al sur Del Ebro Del Duero Mejor dicho Donde sabemos Por los libros De la montería Que había oso En 30 provincias Españoles Pero nosotros Buscamos como locos Huesos de oso Al sur Del Duero Y no hemos encontrado Ninguno Eso quiere decir Que no es fácil Que una especie Que a lo mejor Estuvo en un territorio Hasta el siglo XVIII O XVII Ahora vayas A poder demostrar Su presencia Pero eso no quiere decir Que no haya estado O sea que ni se puede Demostrar que estuvo Ni se puede demostrar Que no estuvo Lo único que sabemos Que las cuevas De hace 10.000 años Están llenas De bisontes Y que la especie Que derivó En la especie Actual europea Quedó En Polonia E incluso Hay citas De cazar bisontes En Alemania En Francia Pues en el siglo XVIII En fin Cada sitio Fue extingiéndose En su momento En España Nosotros Como decimos No estamos pretendiendo Repoblar con bisontes Sino con las razas Autóctonas Españolas Que son las que Tenemos Y las que además Han dado ese ADN Pero que para mí Es anecdótico Para mí Lo principal De una especie No es que sea Genéticamente pura Sino que cumpla La misión Que el equivalente A lo que había Vuelva a ser Es decir Que controle La vegetación Que dé de comer A los carroñeros A los depredadores Y como no Al propio hombre Y eso es lo importante Quería preguntarte Porque dentro de este Proyecto Se habla mucho De la reintroducción De grandes herbívoros Pero yo quería saber Si también Se podrían incluir Algunos otros animales Que se han extinto Recientemente O no en tiempos Tan recientes Como puede ser Los grandes Los grandes predadores Por ejemplo En este caso Los grandes felinos Que se tiene constancia Que hasta la época romana Pues sí que habitaron En Europa Y que por lo visto Recientemente Se están recuperando Por ejemplo Por las poblaciones En el Cáucaso De leopardos Yo quería saber un poco Si se quedan excluidos Estos grandes carnívoros Por los posibles problemas Con la ganadería O si también Se podrían plantear A largo plazo O qué consideración merecen No, no Los grandes carnívoros Tipo los que mencionas No están Vamos Nunca ni parado A pensar en ello No están en los planes De nadie Porque son peligrosos Para el hombre Y por lo tanto No entra En el esquema De wilding Si lo están Aquellos depredadores Que han sobrevivido Entre nosotros Como son El oso pardo El lobo El zorro Las águilas En fin Lo que ya tenemos Pero lo que son Depredadores extintos No hay nadie Que esté planteando Su vuelta a Europa Lo que sí estamos hablando Es de los herbívoros Que son los que se encargan De depredar la vegetación Y de producir carne Que también tiene Una aplicación directa Para los humanos Y que cumplen Todas esas funciones Que hemos mencionado Pero nadie está pensando Ni en herbívoros Extraños Que no sean de aquí Ni en carnívoros Bueno es una lástima Porque realmente Se ha demostrado Que la influencia humana Fue un factor decisivo Para su extinción Pero bueno Otros animales Como por ejemplo La foca El monje O los esturiones O los castores También merecerían Este rechazo Sí Bueno Es que Esos animales Sí que tienen Una presencia histórica Reciente La foca Todavía Se la ve Por algún islote De las costas marroquíes De vez en cuando O del Atlántico Cerca de Canarias Y luego El castor Estuvo en España Hasta el siglo XVII Y ahora vuelve a estar En el río Ebro Que lo están liquidando Pero no son capaces De acabar con él Sí bueno Parece que llevan ya Cerca de 5 o 6 años Exterminándolo sistemáticamente Por considerar Una especie invasora Al castor Cuando como bien has dicho Hace dos siglos Era habitual Hombre yo lo que considero Especie invasora Es una de las que Los están liquidando Pero en fin Eso es otro tema Yo te quería preguntar Porque has dicho Que tú estás gestionando El tema de Atapuerca ¿Todos estos proyectos De grandes herbívoros Que ya hay en marcha En España ¿Se pueden visitar? ¿Se puede visitar Por ejemplo El Campos de Perdón ¿Cómo se llama? El proyecto El de San Cebrián de Muda El de San Cebrián de Muda El de Salamanca Y el de Teberga Son visitables Tienen ya organizaciones Que se encargan De llevar a la gente De enseñarle Lo que hacen El de Atapuerca Creemos que en un mes O dos Estará también Abierto al público Genial Y luego estamos trabajando En Doñana Donde acabamos de empezar Y queremos también Estudiar la posibilidad De potenciar El caballo de las retuertas Y la vaca mostrenca O la vaca pajuna Que son andalusas Intentando Transferir al norte Durante los meses de verano A algunas manadas Que convivan allí En libertad Con depredadores Y vayan siendo seleccionadas Y haciendo que realmente Sean animales salvajes Y puedan así Ser mostrados en Doñana Como reales Uros y tarpanes O sea que actualmente Podríamos visitar Estos toros salvajes Estos caballos Y también asnos Imagino En estos parques Que estáis habitando Incluso en terreno Como has dicho Que es protegido Como en el caso de Doñana O en el caso de O sea Es terreno Que también es monte público O espacio público Y que también Convivirán Si se lleva a cabo todo En absoluta libertad ¿No? Sin ningún tipo de presión humana Sí, claro El parque nacional De Doñana Todo es público Son 70.000 hectáreas Y allí Bueno Vamos a disponer Si todo va bien Y sale adelante La idea Unas cuantas Para poder tener allí Unas manadas A razón de Unas 20 hectáreas Por animal Es lo que nosotros Necesitamos Y en el norte Baja la superficie Que se necesita Porque es más productiva En hierba Pero hablamos siempre De 5 o 10 hectáreas Por animal Entonces el asunto Es conseguir Ese manejo De estos herbívoros Que pueda Transformarse En un valor Turístico Y en un valor cultural Bueno Es apasionante La verdad Para todos aquellos Ecologistas como yo El hecho de pensar Que dentro de poco Posiblemente Volvamos a tener Todos estos animales En nuestro terreno En absoluta libertad Y ya por último Quería hacerte Una pregunta Porque hace poco Leí un informe Que decía Que tan solo Un 4% De la cobertura mediática Es para el periodismo Ambiental Frente por ejemplo Al más del 20% Que ocupa el deportivo Yo quería preguntarte Como periodista que eres ¿Cuál es el consejo Que darías Para todos aquellos Periodistas Y divulgadores Que quieran Dedicarse A la ecología Y bueno También quiero que Si estás dispuesto A hacer una pequeña denuncia Al sistema mediático Y a la importancia De que La importancia pedagógica De los medios En este tema En la necesidad De que los medios Hablen sobre Sobre la ecología Sobre la pésima situación En la que se encuentra El medio ambiente Y nada Quiero que Si es posible Que dediques unas palabras Pues mira Aquí en España Efectivamente La situación De la comunicación Del periodismo ambiental Está fatal Pero yo creo Que la responsabilidad Es de nosotros De los comunicadores Porque aquí Hubo un precedente Que fue Félix Rodríguez de la Fuente En los años 70 Que logró Cautivar A todos los españoles Y mantener en vilo A toda la población española Era el número uno De audiencia No solo en televisión Sino en la radio En Radio Nacional de España En los kioscos Con sus fascículos De salvar En las revistas En blanco y negro Y en actualidad española Y él arrasó ¿Y por qué? Yo analicé el fenómeno Y puedo decir Que es porque Él No estaba centrado En la fauna Exclusivamente Sino que Estaba Más interesado Que en la fauna salvaje En la especie humana Y cuando hablamos De especie humana No me refiero A la actual No me refiero Al hombre neolítico Sino al hombre Primitivo Que él consideraba Era el hombre verdadero Y creía Que había que luchar Porque esa arquitectura Mental Que tuvimos Hace 10.000 años Y perdimos Cuando empezamos A domesticar Y a ser posesivos Y violentos Debemos de volver A recuperarla Y justo Los proyectos De rewilding En los que yo trabajo La pieza esencial Es resilvestrar Al ser humano Volver A conseguir Un tipo de persona Que sea muy capaz En las nuevas tecnologías Que su área de campeo Y su zona de caza Sea El ciberespacio Y que entienda Su entorno Que viva en la naturaleza Que se dedica A producir biodiversidad Además de teletrabajar Y de hacer labores En el mundo De la informática Y de la comunicación Telemática Combinando los dos mundos El que está por venir Avanzado De lo que llaman Curiosamente El cuaternario Refiriéndose A la sociedad De la información Y también El cuaternario De verdad Esa mentalidad Del hombre primitivo En la que Él no consideraba Que la tierra El aire Y el agua Pudiera privatizarse Sino que fuera un bien común Para disfrute De los seres humanos Ahora el cazador No es sangriento Sino que es Cazador de información Y de sensaciones Y de vivencias Y de belleza Y a partir de ahí Yo pienso Que podríamos Restaurar A esta sociedad Tan deteriorada Basada en el despilfarro La esquilmación Y la corrupción Y eso lo vemos Día a día Viendo los telediarios Y creo que nuestros jóvenes Tienen derecho A una sociedad nueva En la que estos valores Predominen Y se implanten Y eso es En definitiva En lo que El proyecto Del airwilding Por lo menos Los que yo llevo Es a donde quieren llevar Bueno Unas palabras Increíbles Benigno Muchísimas gracias Por estar con nosotros En el programa Por transmitirnos Toda esta información Y sobre todo Por contarnos Cuáles son Las posibles formas De desarrollo Sostenible Que parece Que son utópicas Pero que son posibles Y que se están haciendo ya Bueno Muchas gracias Bueno yo siempre digo Que la utopía Es pretender Una sociedad espilfarradora Y ladrona Eso sí que es una utopía Que creerse Que eso puede durar eternamente Eso está abocado Como Lehmann's Brother A la quiebra Y ya estamos viéndolo Día a día Como caen Los grandes monumentos De las bancas Y demás Con lo cual Pienso que esto Que yo predico No es utopía Sino que es La única salida Que tenemos Pues muchísimas gracias Yo estaré Conforme a esa salida Y haré todo lo posible Para que así sea Pues gracias Muy buenas tardes Penigno Hasta la próxima Adiós